Quisiera que esos ojitos No más a mí me miraran Y que esos labios que tienes No más a mí me besaran Con ese cuerpo que tienes Por Dios que me conformaba No sé mi asombre, prietita Que va de buena intención Aquí está su enamorado Que le ama sin condición Pa' quererla soy muy hombre Y me sobra corazón Cuando un hombre se enamora De frente hay que resolver Quererla no es un pecado De ustedes corresponder Por eso vengo a pedirle Si quiere ser mi mujer Pues no más que usted se decida Quisiera de tus ojitos Todas tus dulces miradas Que tus labios me besaran Con el alma enamorada Y que con pasión mi cielo Todo tu amor me entregaras Cuando un hombre se enamora Cuando un hombre se enamora De frente hay que resolver Quererla no es un pecado De ustedes corresponder Por eso vengo a pedirle Si quiere ser mi mujer Música 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 Música